Bueno, yo creo que ustedes se lo habían anunciado y como nos habían prometido, Ramfis Domínguez Trujillo está con nosotros aquí, entrando en estos momentos a nuestra cabina de transmisión. Vamos a darle un espacio. Yo les voy a dejar aquí el... Hay una silla que... Vamos a echar un poco más para acá. Aquí está este candidato a la presidencia de la República, nieto del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, que gobernó con mano dura durante 30 años en la República Dominicana y ahora su nieto anda con una nueva oferta. Naturalmente aquí estamos abiertos para escuchar todas las voces y es una muy buena oportunidad para escuchar qué nos trae a esta Feria del Mango y a todo este equipo. Bienvenido. Estás en el país completo, bajo techo TV en Santo Domingo, con tu Banama Televisión originando a nivel de todo el este de la República Dominicana y el sur cubierto a través de los cables de Atrébol y Luz Visión. Así que bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, un inmenso placer estar aquí en Baní. Y realmente desde que nosotros vimos que ya se estaba anunciando la Feria del Mango, todo el equipo mío, incluyéndome a mí, dijimos, tenemos que ir, porque los que están dominicanos son los mangos. Y aquí la verdad que es una excelente oportunidad de compartir con la gente, compartir con el pueblo y saborear unos buenos mangos. De modo que aquí estamos disfrutando de una tarde hermosísima aquí y felices de estar aquí en Baní con los amigos de Sombrero y, bueno, de todos lados que nos acompañan. Bueno, para nosotros aquí, este equipo de comunicación, es grato tenerlo por aquí y aprovechar la oportunidad para preguntarle qué equipo de personas, cuál es su equipo de trabajo aquí en la provincia de Peravia. Veo que anda con mucha gente aquí y entonces queríamos saber, identificar cuál es su radio de acción a nivel de figuras públicas en la provincia de Peravia que anden con usted en este proyecto presidencial. Bueno, aquí nosotros tenemos amigos de aquí y de afuera también. Tenemos al querido amigo Luis Pimentel, que es un dirigente de nosotros. Desde Nueva York empezó dando los primeros pasos hace ya varios años, cuando arrancamos en el 2013 y aquí tenemos todo el equipo de nosotros. Está Héctor Paula, Víctor Beliard, Luis, bueno, ya hablamos de Luis Pimentel, el doctor Peña, que está ahí en una guayabera hermosísima, que dije yo tenía que haber venido en guayabera también hoy. Jamie Roche y Pedro Rodríguez, que nos acompañan, que es el equipo que nosotros tenemos aquí localmente. Y realmente me complace muchísimo porque hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ellos y siempre me decían, ven a Baní, tienes que venir a Baní, tienes que venir a Baní ya, empezar a trabajar, pero nosotros hemos sido respetuosos de la ley electoral y sabemos que hasta el 7 no se puede hacer campaña. Bueno, estamos aguantados, pero dije, bueno, la Feria del Mango venimos. Usted anda solo en la Feria del Mango y usted nos puede decir ahí qué tanto usted conoce esa fruta, cuáles son sus favoritas. Bueno, estamos en Baní, tenemos que decir que el mango es baní lejos, ¿verdad? Pues sí, no. Estamos muy cerca del ayuntamiento y con un solo clip pudiéramos declararlo personas no gratas. Sí, así me... Si usted dice que no le gusta el mango van y lejos. Bueno, usted está en una actividad pública, no es en campaña, usted está conociendo este espomango que tiene 15 años, me imagino que es su primera vez en la feria, ¿verdad? Yo, la segunda vez que vengo a la feria, pero ya la primera vez en, vamos a decir, como una figura, de alguna manera pública. Como una figura pública. Bueno, pero la ley no nos prohíbe a nosotros que le preguntemos cuál va a ser el partido que lo va a inscribir a usted en el próximo proceso electoral. Creo que es bueno aclarar que estamos en una cadena de radio y televisión, no tiene nada que ver con un lugar de campaña, ni mucho menos. Así que vamos arriba con todas las preguntas, no te pongas nervioso. Cualquier pregunta, no, no. Yo estoy diciendo que la ley no nos prohíbe que le preguntemos a usted cuál sería el partido político que lo inscribiría a usted como candidato presidencial. Bueno, nosotros tenemos una gran noticia y es que para el 7 del mes de julio vamos a estar lanzando o relanzando el proyecto formalmente ya con una organización que realmente va a ser de todos nosotros, de todo el equipo que me acompaña y de todos los ranfistas, como he dicho, y todas las personas que forman parte de esta nueva generación política. No podemos decir el nombre porque estamos finiquitando los detalles, pero ya el 7 va a ser un gran día. Porque va y se lo roban, el partido. Sí, 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 ya lo saben. Es una institución nueva. Sí, no, es una reconocida. Es una reconocida. Muy bien. Ante ayer dijeron Ito y Alfonso Rodríguez que también aspiran a la nominación presidencial. Así es. Y andan, por cierto, en una mancuerna muy interesante que había que tener cuidado con decir por dónde aspiraban porque le compraban el partido político. Entonces, ¿está preparado Ranfis el aspirante para enfrentarse nuevamente a esa posibilidad? Sí, sí, sí. Porque en cualquier momento le pasa. Sí, no, no, no. Pero ya nosotros estamos queridos. Ya eso está listo. Lo que lo estamos cocinando y ya el 7, entonces lo vamos a revelar. ¿Y cómo vamos a resolver el tema que por ahí se trabaja? Todo el mundo lo dice y todo el mundo le pregunta. Cuando usted va a radio o televisión, nosotros no podemos dejar pasar por alto. Es el tema de que usted está impedido de ser precandidato, no, porque usted está en campaña, pero de que usted no está habilitado para ser precandidato a la presidencia por cualquier partido. Por su nacionalidad. No, pero es que yo le he dicho desde el principio, nosotros no estamos inhabilitados. Incluso he dicho, mira, el plazo de la Junta es el 27 de octubre. Nosotros mucho antes de eso vamos a presentar y no vamos a tener problemas. Es una bola de humo que han tirado y que se han hecho eco de eso. Pero nosotros nunca hemos dicho que tenemos problemas. Lo que quiere decir que tú tienes el problema resuelto. No vas a tener ningún inconveniente con la nacionalidad. Porque dicen que tú tienes, tú eres norteamericano. No, no, no. Yo soy dominicano de pura cepa y con el pasaporte desde el 1975 y nosotros viviendo en el país desde el 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea que no hay ningún inconveniente y la gente lo van a ver. Y Hipólito es primo tuyo. Primo hermano de papi. Ah, de tu padre, ¿no? Pero lo tratamos muy familiarmente. Estuvo aquí, habló muy bien de ti. Sí, estuvo aquí. Esto, me imagino que tú tienes, sientes este peso en lo que sucedió en Salcedo, lo que ha sucedido en varios puntos del país, donde todavía permanece esa, diríamos, esa oposición a cualquier cosa que huela a Trujillo en la República Dominicana. A pesar de que hay que reconocer que hay una cantidad enorme de trujillistas en nuestro país, comenzando por el señor que está a tu lado ahí. Sí, él es trujillista hasta la tambora. Pero yo le digo a la gente, yo no soy trujillo, señores, yo soy Domínguez Trujillo, yo soy otra cosa. Y le digo, mira, en Salcedo realmente ha sido una manifestación de apoyo, pero una animadversión de dos personas realmente. Y no fue algo imprudente ir a hacer un local en ese lugar de la cuna de las hermanas Mirabal. Pero usted sabe lo que pasa, es que ese fue el lugar más concurrido de todas las actividades políticas, el sitio más concurrido fue en Salcedo. Y el candidato de nosotros, que sí puede objetar mi presencia allá, es primo hermano de las hermanas Mirabal, que es Jorge Liu Mirabal, que es candidato mío a síndico de Salcedo. Él sí pudiera objetarlo, pero él está con nosotros. Y el local fue él que lo abrió, y no es el primero. Nosotros tenemos más de 60 locales por todo el país. Y tenemos la obligación, haciendo política, de ir a todos los municipios. Porque se había dicho que tú iniciaste la apertura de tus locales en Salcedo. No. Cuando me dicen eso, digo, no, yo creo que esto es una provocación. No, 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 nosotros tenemos... Salcedo quizás fue el número 55, 56. O sea, nosotros tenemos en Santiago más de 20 locales. O sea, lo que es el Cibao completo, perdón, más de 20 locales. O sea, el de Salcedo fue uno de tantos. Yo quiero preguntarle, que mucha gente dice por ahí, hasta que uno no ve los documentos suyos, uno no lo puede afirmar. Pero todo el mundo dice que usted no se llama Ramfis Trujillo. Que su nombre original en su acta de nacimiento, sus documentos, que no lo he visto, usted no se llama así. Si no es así, ¿por qué usted escogió entonces llamarse Ramfis Trujillo? No, mira, yo me llamo Ramfis Domínguez Trujillo. Ahora, en el acta de nacimiento, los primeros dos nombres son Luis José, que son los nombres de mi papá. Pero eso fue un acuerdo que hicieron mi mamá y mi papá, porque yo soy el primer hijo de mi papá. Pero mi tío Ramfis había muerto hacía cinco meses. Y entonces mi mamá le dijo, yo quiero que lleve el nombre de mi hermano. Y mi papá dijo, pero en el acta de nacimiento que lleve el mío. Entonces, a mí lo que me llaman desde chiquito es Ramfito. Luis José es mi papá y Luis José es mi hermano mayor, que es Luis José León, hijo de León Esteves. Entonces, yo no respondo a Luis José ni a Luis, y ni nunca en la vida he utilizado esos nombres. Mi nombre siempre ha sido Ramfis o Ramfito, cariñosamente. Naturalmente Domínguez Trujillo. Sí, sí, y siempre he usado los dos apellidos. Siempre porque, ah, eso se estilaba aquí mucho antes. Incluso, mi mamá se llama María de los Ángeles Trujillo Martínez de Domínguez. Así es que ella firma todavía. Y entonces nosotros tenemos la costumbre, porque nos pasábamos mucho tiempo en España, donde también se usan los dos apellidos. Entonces, mi licencia de la Florida, por ejemplo, que sí la tengo todavía, dice Domínguez Trujillo los dos apellidos. O sea, donde quiera que yo voy, yo siempre he usado los dos apellidos. Pero popularmente todo el mundo lo identifica cuando usted viene para y dice, por aquí viene Ramfis Trujillo. Es que le suena más, le crea más adecto. Me quitan el Domínguez. Le llama ilusión. O sea, la gente se lo quita en el Domínguez. Pero yo siempre, en todas las cosas promocionales, dice Domínguez Trujillo. Yo soy muy orgulloso de los dos apellidos y mi papá es Domínguez. Y yo sé que le digo al papi, escúchame, porque la gente me quita en el Domínguez, pero yo digo Domínguez Trujillo siempre. ¿Qué pasa? ¿Cómo sientes la República Dominicana? ¿Qué puedes decir que será una presidencia de Ramfis y Domínguez Trujillo para solucionar problemas? ¿Y cuáles problemas identificas de manera especial? Bueno, muchos. Lo primero que nosotros tenemos es una corrupción imperante que consume el 24% del presupuesto nacional todos los años, que representa 5 o 6% del PIB. Lo primero que nosotros vamos a hacer es eliminar la corrupción. El 16 de agosto del 2020 impondremos un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno, a todos, por 30 o 60 días. ¿Para qué? Para hacer una revisión de todos los bienes con una comisión de ciudadanos y abogados independientes para ver todos aquellos que hayan incurrido en la malversación de fondos, para someterlos a la justicia, condenarlos, meterlos presos y caerle atrás a todo lo que se han robado, porque eso es fundamental. Para poder entonces solucionar el segundo problema que es el endeudamiento del país, que hoy representa 52 mil millones de dólares, es decir, 23,5% de nuestro presupuesto es destinado a pagar el servicio de la deuda pública. Ya nosotros estamos en un proceso insostenible donde el endeudamiento ya es demasiado para el país y no podemos cumplir con el presupuesto anual, por lo que tenemos que acudir a los empréstitos todos los años, cada vez un 12, un 15, un 20%. Eso lo tenemos que resolver. El otro problema que tenemos en materia de gobierno es la delincuencia, que tenemos que resolver con mano dura, una justicia que cumpla con mano dura las leyes del país, donde se imponga el orden, con jueces que sean elegidos por cada uno de los, o sea, por los moradores de cada una de las provincias, que estén bajo el escrutinio del pueblo, no de otra gente, y entonces una reforma masiva a la fuerza policial, dándole a esos jóvenes salarios de 50 mil pesos para que puedan vivir tranquilamente, la oportunidad de que puedan comprar casa propia, una tasa de interés baja, y un sinnúmero de cosas que les dé sosiego, paz y tranquilidad a su familia para que puedan cumplir su función. Y hay que estirpar ya la mala hierba, toda la corrupción que se ha enquistado dentro de las fuerzas policiales, y las fuerzas castrense también. Y también el tema haitiano, que es otro problema fuertísimo, y es que nosotros tenemos que sacar a todos los nacionales asentados aquí de manera ilegal, lo que quieran, y lo vamos a sacar todo de una forma humana, de una forma sistemática, pero lo tenemos que sacar todo. Ya pesa sobre nuestro presupuesto anual 2 mil millones de dólares, 748 millones de dólares nada más en comida, en alimento para ese sector. Tenemos entonces que abrir la oportunidad para los que quieran venir y que lo hagan bajo el visado de trabajo, para que paguen su cuota de impuestos, porque ellos reciben en educación, en materia de salud y demás, y luego construir un muro de norte a sur para proteger a futuras generaciones, porque hemos tenido un problema con la invasión desde el 1801 a los 6 años de haber firmado el Tratado de Basilea, y ha sido incesante, y es un problema que tenemos que resolver y asimismo poder fiscalizar todo lo que entra por la frontera, detener el tráfico de armas que entra por la frontera y el tráfico de drogas. Y por último, el desempleo, que es un problema a nivel nacional que está totalmente fuera de control, el 33% de los jóvenes no tienen trabajo, tenemos que impulsar una reforma masiva agrícola. Para nosotros lograr acaparar el 84% del campo de la agricultura que estamos desperdiciando, hoy se está usando nada más que el 16% del campo útil, del campo que se pudiese estar cosechando. Vamos a acaparar el 84% para poner a trabajar el campo. El campo tiene que ser la columna vertebral de la República Dominicana, y nosotros tenemos que darle la oportunidad a los campesinos, a los productores, a los agricultores que vuelvan a su campo, poner a este país a producir para dinamizar la economía, porque eso va a incidir en todos los estamentos de la economía, y va a poner el país a trabajar. Muy bien, perfecto. Saludos, Ramfis. ¿Cómo estás? El saludo. El saludo. Aquí está el saludo. No, digo yo, porque es verdad. Sí. Bien, sabemos... Gracias. Esa es la leyenda. No mare, Wison. No, no. Sabiendo que ya usted estaba inscrito primero en el PDI, un partido, con una plataforma a nivel nacional. Usted ha hablado en este momento de que el día 7 usted va a decir a qué organización, qué organización lo va a representar, pero... O que vamos a representar nosotros. Ustedes. Eso estoy diciendo. ¿Qué organización usted va a representar? Pero usted no ha pensado en la cuestión de la estructura, una estructura de gobierno para unas elecciones que se avecinan a, qué sé yo, a un año. Sí, sí. O es que Ralf y Trujillo va a un partido ya establecido. No, lo que pasa es que nosotros cuando nos fuimos del partido al que pertenecí por un tiempo, nos llevamos el 95% de las estructuras que eran nuestras. Entonces nosotros en este tiempo lo que estamos haciendo es reestructurando. Nosotros tenemos dirigencia en las 32 provincias, en casi todos los 158 municipios, y lo que estamos es reordenando todo eso, aglutinando fuerza, y entonces esa estructura la vamos a pasar al nuevo organismo. O sea que nosotros estamos listos, nosotros tenemos un padrón fujertísimo con más de 300.000 personas en este momento y vamos a seguir creciendo. ¿Y cómo piensa Ramfis Domínguez Trujillo financiar su campaña? Porque estamos enfrente a una pequeña complicación, por llamarlo así, de unas intentonas reeleccionistas de modificar la constitución para que la misma maquinaria que está en el gobierno se mantenga en el gobierno para responder entre comillas a un clamor popular. ¿Cómo se va a financiar Ramfis primero la campaña para llegar a presidente y luego de dónde van a salir los cuartos para cumplir con todas esas ofertas que Ramfis ha hecho cuando ya sea presidente de la República? Excelente pregunta. Nosotros hasta el momento y yo soy uno de los más grandes inversionistas en el proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo para que estemos claros, pero tenemos muchos empresarios de la diáspora y miembros de la diáspora que están apoyando este proyecto y que han visto realmente la oportunidad de trabajar dentro de un marco de un gobierno que sirva realmente trabajar para resolver los problemas del país no para servirnos de él. Nosotros vamos a ser el mejor gobierno jamás visto en la República Dominicana digno realmente de los dominicanos donde los funcionarios nuestros donde los que aspiran hoy a cargo electivo son personas que van a servirle al pueblo que no tienen y le preguntan a toda la gente que anda con nosotros a qué cargo aspiras todos le van a decir lo mismo yo no aspiro a nada yo aspiro a un mejor mañana para mi país eso es lo que nosotros estamos haciendo estamos teniendo un buen respaldo de la comunidad judía de grandes empresarios de Estados Unidos incluso que buscan en Rámpido Máñez Trujillo la posibilidad de trabajar sin tener que pagar un peaje sin tener que buscar un padrino sin tener que llevar un maletín y en el cuarto al Congreso para pagar para pasar una ley que favorezca ya el establecimiento de cualquier negocio aquí o sea un marco de gobierno donde se cumplan las leyes y donde las oportunidades se le den a todos los que vengan a trabajar dignamente y por otro lado en la República Dominicana he dicho que el 24% de nuestros recursos se van en corrupción 23,5% de nuestro presupuesto se va al servicio de la deuda pública 2 mil millones de dólares al sector de los inmigrantes estamos hablando de una octava parte con todo eso le suma y el 50% de nuestro presupuesto está comprometido desde el primer día de enero en corrupción en materia de migratoria y en asuntos del servicio a la deuda pública si nosotros logramos refinanciar la deuda pública por una moratoria de 6 años una prórroga de 6 años utilizamos esos recursos más el que se estaba utilizando consumiendo por medio de la corrupción y vamos a tener recursos para cumplir con todo el mundo pero no solo eso pero cogemos ese 84% de agricultura que no se está utilizando lo ponemos a trabajar y vamos a crecer de una forma orgánica el Producto Interno Bruto del país aquí hay dinero para hacerlo todo vamos a revisar todos los contratos dolosos de las minas y toda esa serie de cosas porque vamos a hacer cumplir las leyes aquí y vamos a poner a los dominicanos a trabajar primero de darle la oportunidad a otras nacionalidades aquí la patria primero Adelante Ingeniero Yunes no se fríe te lo veo un poco preocupado Saludo Fíjese lo hemos visto en diferentes actividades culturales nos hemos encontrado en la Feria del Libro Festival de la Yuca Festival de la Leche y ahora aquí en la Feria que es una Feria Cultural y de Desarrollo ¿qué planes tiene usted para con la cultura? ¿cuál es la oferta cultural que usted le presenta al país? Mira nosotros tenemos la necesidad lo primero es fundamental recuperar el merengue el merengue está desapareciendo nosotros tenemos que darle un espaldarazo por medio de actividades donde quiera hay que darle apoyo a los músicos de la República Dominicana eso es fundamental nosotros no podemos ver y siempre hablo sin mencionar el nombre de un artista dominicano un pintor conocido de una gran capacidad y me sorprendió hace dos años tres años que fui a renovar mi pasaporte allá en el consulado dominicano y me encontré que lo tenían de mensajero y no es que haya nada malo con ser mensajero para que estemos claros todo lo que sea trabajo digno pesa pero realmente nosotros tenemos que buscar la manera de darle apoyo al arte y la cultura dominicana las embajadas los consulados que deben ser diría yo que el estandarte a través del mundo para defender el arte y la cultura dominicana no lo hacen tenemos que cumplir ese cometido nosotros vamos a incrementar el presupuesto de educación al 8% y una parte de eso va destinado a la cultura el arte nosotros tenemos que hablar de construir escuelas de música para nuestros jóvenes de formación artística de pintura incluso vamos a copiar el modelo de Noruega para rescatar los jóvenes que hoy por hoy estamos perdiendo en la república dominicana que hicieron ellos le asignaron a todos los jóvenes de media vamos a decir de medios de bajos recursos un presupuesto mensual para que si esos jóvenes quisieran participar en un club de pelota tuvieran los recursos para hacerlo si quieren tomar clases de piano que tengan como hacerlo si quieren tomar clases de arte un segundo idioma así vamos a ir elevando el nivel intelectual del país es un programa que en Noruega ha tenido un éxito formidable y aquí nosotros lo vamos a implementar porque hay que empezar desde muy temprana edad a formar nuestros jóvenes a educar nuestros jóvenes y para eso necesitamos un buen presupuesto y la disposición de un ministro de cultura que realmente trabaje en ARA aquí no solo tenemos que hablar de la feria de la yuca donde fuimos y todas esas cosas hay que hablar de más actividades culturales todos los meses tenemos que tener algo aquí en la República Dominicana que represente la cultura para ser abanderados de la cultura dominicana y así mismo abrirle la puerta al turismo Granfe y Domínguez Trujillo con nosotros aquí en Expo Mango 2019 se acaba de construir una planta aquí en Baní para procesar el mango ¿cómo sientes el mercado internacional para los productos dominicanos? Muy flojo nosotros exportamos hoy por hoy 75% hablando de frutas y vegetales 75% de la fruta y los vegetales que nosotros producimos aquí y entonces tenemos que importar realmente para el consumo local nosotros tenemos una gran oportunidad incluso con la fruta y los vegetales orgánicos que representan millones y millones y millones de dólares que pudiésemos estar percibiendo nada más que en ese sector aquí nosotros tenemos la capacidad de producir muchas cosas pero la fruta y los vegetales nuestros son de primera categoría y yo he dicho nosotros tenemos que ser responsables primero tenemos que utilizar los recursos en agricultura para que cada campesino productor agricultor tenga acceso a financiamiento para poder comprar equipamientos con tecnología de punta para poder competir en el mercado internacional porque obviamente nosotros nos hemos quedado atrás pero más allá de eso tenemos que viajar a las diferentes ferias y crear una marca país donde nosotros la podamos trabajar en el ámbito internacional el otro día hablaba con alguien y yo le dije mire señores es que yo quiero al igual que Chiquita Banana que es una marca allá en Estados Unidos que tienen en Ecuador que en Nicaragua que no sé qué oígame y la gente en los Estados Unidos piensan en Guinea y es en Chiquita Banana yo quiero crear una marca país donde la gente cuando hablen de mango cuando hablen de aguacate de yuca de todas las cosas que nosotros producimos aquí piensen en la República Dominicana y eso va a ser fácil si nosotros tomamos lo que tenemos lo más grande que nos ha dado Dios que es una de las tierras tierras más fértiles del mundo yo quería preguntarle al señor Domínguez Trujillo cuál es su visión del sistema democrático porque en muchas oportunidades yo lo he escuchado en intervenciones públicas usted habla mucho de mano dura y yo creo que sin temor a equivocarnos la gente le tiene mucho miedo al tema de replicar y usted no tiene la culpa porque usted ni había nacido ¿verdad? pero el tema de que usted muchas veces se refiere a que aquí lo que hace falta es una mano dura una mano dura la gente entonces entiende bueno, este muchacho y me perdona que le diga pero escucho la expresión no, yo se lo agradezco a mí me gusta eso aquí cualquier muchachito tiene 60 años sí, pero este muchacho viene con la idea de replicar lo que hizo el abuelo él dice que no pero viene eso genético en la sangre mire lo que le pasó en Salcedo todo ese tipo de cosas entonces ¿cuál es su criterio su visión de un sistema político en el que usted cree que usted pudiera basar su ideología? si usted es abierto democrático si usted es socialista si usted tiene una mezcla entre un socialismo ahí medio de lado si usted va por la mano dura de su abuelo porque lo tiene en la sangre o sea, ¿cuál es su visión política de usted poder de poder accionar como presidente de la república? mire, yo siempre he dicho que los hombres o sea, lo que es la ideología política no se hereda yo creo que uno es producto de su entorno y yo soy producto de la democracia mejor formada del mundo que es allá en los Estados Unidos ese es el sistema que yo amo y ese es el sistema que yo acojo plenamente es decir, yo creo firmemente en la democracia y por eso es que yo vengo aquí a República Dominicana y digo, mire señores el modelo de la institucionalidad gubernamental que nosotros tenemos aquí ¿quién la construye? Trujillo en el 1930 ese es el modelo de gobierno que nosotros tenemos aquí nadie le ha dado por cambiarlo ¿por qué? porque tenemos una primera magistratura con un poder omnímodo que le gusta a la gente o sea, estamos hablando de un presidente que controla no solo los tres poderes del Estado sino el cuarto porque también hay una gran parte de los medios de comunicación que compran por medio de mil millones de pesos todos los meses entonces es un poder que no debe existir aquí tiene que imperar la democracia y por eso es que yo digo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar el modelo hay que poner los gobernadores a ser elegidos por el pueblo nosotros no podemos tener 32 en este caso 31 gobernadores que son designados por el poder ejecutivo con la anuencia de un congreso en un congreso que por lo general también controla el presidente de una forma u otra los gobernadores deben ser elegidos por el pueblo los jueces de cada provincia deben ser elegidos por el pueblo el presidente de la cámara de cuentas que tiene que ver con el asunto de la corrupción tiene que ser elegido por el pueblo no puede obedecer la oficina del presidente yo creo plenamente en la democracia entiendo que hoy por hoy no tenemos una democracia pura y representativa y participativa como nosotros la debemos tener algo que puede chocar con lo que ha sido la plataforma inicial de Ramfis Domínguez Trujillo porque el trujillista trujillista quiere un gobierno al estilo Trujillo quiere mano dura quiere acción entonces bueno tú eres el nieto democrático y qué vamos a decirle a esos trujillistas que quieren al nieto del abuelo haciendo las cosas que el abuelo hacía para controlar el país yo creo que los que tienen ese referente yo lo primero lo digo claramente yo no soy Trujillo yo soy Domínguez Trujillo modelo 2020 con una mente completamente diferente formado en los Estados Unidos intelectual y educacionalmente y políticamente también soy de los que piensan firmemente en el dos periodos y nunca jamás y eso entiendo que es algo que tenemos que modificar aquí pero yo le digo yo creo que los que usan ese referente lo que buscan es orden y disciplina no necesariamente una mano férrea incluso esa expresión de mano dura no nace del gobierno de Trujillo nace del pueblo la gente son los que dicen aquí lo que hace falta es mano dura mano dura y por eso nosotros lo acudimos y eso dicen también que aquí hace falta un Trujillo eso sí parece que será necesario decirle que tú eres un Domínguez yo le digo que soy Domínguez Domínguez Trujillo que es yo sí tengo la disciplina porque soy una persona que cree firmemente en la constitución soy el único candidato porque aquí nosotros vivimos la política todos los días del año yo soy el único candidato que no van a poder encontrar una sola valla por todo el país que no ha salido a hacer actividades políticas que no ha hecho grandes convocatorias ¿por qué? porque yo tengo que ser ejemplo si yo voy a imponer el orden yo tengo que ser ejemplo del orden y por eso es que pese a que me afecta a mí porque todos los candidatos tienen valla digo no cuando la Junta me diga a mí que yo puedo yo lo voy a hacer entonces yo sí soy disciplinado yo sí soy ordenado yo sí creo en el peso de la justicia yo creo que aquí nosotros tenemos que dejarnos de pendejar como decimos nosotros y estar poniendo la justicia a la merced del más alto postor hay que crear un sistema de justicia transparente que se cumpla con las leyes y que cumplan con la ciudadanía yo soy enteramente democrático pero dentro del marco de esa democracia tenemos que poner el orden tenemos que imponer la disciplina tenemos que cambiar la mentalidad del dominicano porque le voy a decir algo los dominicanos aquí son capaces de tirar una funda de basura por la ventana llegan a Estados Unidos y no tiran ni un alfiler porque saben que allá los sancionan así es y cuando van a manejar cuidado con beberse un trago eso sí es verdad no se atreven y aquí tenemos un bar donde la gente entra compran trago para poder manejar bebiendo es increíble aquí hace falta orden y disciplina y nosotros vamos a traer esa orden y esa disciplina dentro del marco democrático y se puede hacer la pregunta de moda es modelo o pelotero yo quiero preguntarle a Ramfis qué opina él de la pena de muerte mira yo entiendo que aquí hace falta reformar el sistema de justicia pero acuérdense yo creo en la justicia norteamericana donde existe la pena de muerte pero una pena de muerte realmente con un sistema de justicia que funciona pero aquí nosotros tenemos que imponer un orden jurídico un orden del sistema de justicia antes de hablar de una pena capital porque nosotros tenemos mucho que hacer mucho campo que recorrer porque hoy la justicia aquí es totalmente infuncional bueno y qué te parece esta investigación del atentado contra la vida de David Ortiz está satisfecho con la explicación que dan los investigadores de la República Dominicana mire yo cuando entré a la feria aquí había un grupo grande afuera y yo dije ven acá será esta parte de la lista de los acusados en el asesinato de David Ortiz o es que me están recibiendo con mucho cariño señores una charlatanería lo que están haciendo con ese caso aquí hay que haber transparencia nosotros no podemos seguir vendiéndole mentiras al pueblo dominicano cómo van a hacer alguien dijo el otro día una persona que entrevistaron en la calle dijo señores es que al único que se puede parecer David Ortiz es a King Kong y aquí no está King Kong no lo ayudó no no lo favoreció no pero es la verdad señores gracias hace falta mucho gracias Domínguez Trujillo por estar con nosotros aquí déjeme preguntarle algo pero su proyecto es solo presidencial usted aspira que el partido que lo va a representar que lo va a apoyar que lo va a lanzar también tendrá proyectos municipales y congresuales ay el 22 estamos lanzando un candidato que no voy a decir cuál muy fuerte en Santiago nosotros estamos llenando el país de candidatos por lo que es el secreto mejor guardado tenemos varios ahora mismo tenemos el regidor el candidato a regidor y tenemos otros cargos más que otra persona aspirante más te cayó a todos Trujillo le digo perdón gracias gracias por estar con nosotros en esta transmisión y bueno vamos a mientras pasamos no sé si tenemos lista la cámara para seguir hablando con alguna de las personas que están visitando la feria si me da un minutico si quería expresar una inquietud que tengo yo aquí estando y creo que es un escenario perfecto para eso hablando de Punta Catalina porque ustedes saben que han habido muchos dimes y directos y cosas aquí hay una situación muy preocupante con el tema de Punta Catalina no solo hablando de la corrupción sino el daño de ese carbón a la producción agrícola de este punto tan importante el país el aguacate el mango y es algo que nosotros tenemos que revisar fuertemente porque si permitimos que el funcionamiento de esa planta siga haciéndole daño al medio ambiente y aquí afectando la productividad donde la gente van a cuestionar realmente la pureza del mango la pureza del aguacate por el daño causado por los carburos que se utilizan que se implementan en la producción de esa planta de carbón tenemos que concientizarnos y tenemos que cambiar el modelo de energía en este país para poder realmente impulsar la agricultura y ver el daño que realmente debemos medir sobre la agricultura gracias el señor domínguez Trujillo anda con Ángel Puello productor de televisión ¿es que hay algún cargo dentro de este proyecto presidencial? él es el director de comunicaciones de la campaña una excelente figura y realmente un enviado de Dios le digo así porque ha sido una bendición extraordinaria una de las miles de bendiciones que ha mandado papá Dios a este proyecto Ángel Puello es un excelente profesional una persona que ha hecho muchas figuras en este país y ha hecho un trabajo tremendo se ha sacrificado enormemente o sea que vamos a tener spots televisivos y radiales con mucha calidad pero es que él ya está más allá de todo eso bueno señor director es el jefe de comunicación vamos a tener a Ángel Puello en un helicóptero en un avión privado eso es lo que tú le puedes desear no quiere tirar un estudio hacer spots yo creo que a él no le gustan los helicópteros pero yo yo lo que sigo y le pido a Dios es que el éxito que él haya tenido continúe más allá del 20 20 cómo no bueno pues gracias por estar con nosotros gracias a todos ustedes que han venido vamos a seguir con este trabajo de cierre hoy viene Fefita la Grande para acá no te va que te baila un merenguito esa señora está muy pegada en este país una leyenda yo la admiro muchísimo la pimienta es la que pica dice gracias